En las afueras de un pequeño pueblo se encuentra una casa antigua y solitaria. La Casa de la Colina, como la conocen los lugareños, guarda un oscuro secreto. Se dice que está enrujada por el espíritu de una mujer que murió allí hace muchos años. Un grupo de jóvenes, buscando emociones fuertes, decide pasar una noche en la Casa de la Colina, a pesar de las advertencias de los lugareños. A medida que exploran la casa, comienzan a experimentar fenómenos extraños. Luces que se apagan y encienden, puertas que se abren y cierran solas, y susurros que parecen venir de las paredes. Aterrorizado, el joven corre hacia sus amigos, pero la casa parece estar cambiando. Los pasillos se alargan, las habitaciones se deforman y la salida parece haberse desvanecido. En una lucha por sus vidas, los jóvenes logran salir de la casa, jurando nunca volver a pisar ese lugar. La Casa de la Colina sigue en pie, vigilando el pueblo desde su posición en la colina. Se dice que el espíritu de la mujer aún vaga por sus pasillos, buscando venganza por su muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!